¿Qué es la docencia universitaria? La docencia universitaria tiene una responsabilidad muy grande en torno a la formación de los abogados. El mundo del litigio, el mundo del asesoramiento profesional, requiere personas con formación integral, ética, estudiosos, personas que estén comprometidas con la realidad social del país. Esa es la contribución que se hace desde la academia en la formación de los mismos. De otro lado, mencionarles lo que tiene que ver con el cumplimiento de la función social de la profesión, que en compañía de la rama judicial nos permite resolver los conflictos pacíficamente, nos permite desarrollar los valores constitucionales y en particular ese mandato que recibimos del artículo segundo de la Constitución para garantizar la convivencia pacífica y un orden justo. Eso significa que la violencia no tiene que ser la forma para resolver los conflictos entre las personas y, de otro lado, que todos los habitantes del territorio tengamos acceso a los servicios públicos, a vivir bien, a tener la posibilidad de disfrutar de la educación, de la salud, como corresponde al mandato superior. De otro lado, el Trinoctium es una figura que aparece en el matrimonio romano. Debemos recordar que las mujeres formaban parte del patrimonio del Paterfamilias. A través de una dote pasaban hacia la patria por destat del marido. Y existía una figura jurídica, ya avanzando a la etapa clásica, en el sentido de que durante tres noches, Trinoctium, y tres días consecutivos, la mujer abandonaba el hogar, dormía en otro lugar y con ello no se extendía este supuesto de propiedad del marido sobre la misma. Es una figura muy antigua del derecho romano que fue utilizada por mí como recurso pedagógico para probar un poco el patriarcado y la manera como los derechos de las mujeres han sido tratados en la antigüedad. Gracias. Gracias.